La Cita de las Américas es un evento único que existe en los Estados Unidos para promover el turismo de los Estados Unidos para los mercados latinoamericanos y Caribe. ¿En qué consiste? Entonces, todos los que están acá que van a ver durante el evento son productos americanos que se están promoviendo a los que nos vienen a visitar, que son los compradores de productos latinoamericanos. Entonces, tenemos agencias, tour operadores y empresas que hacen convenciones y conferencias, pero de Latinoamérica. Entonces, aquí le estamos presentando el producto que es para ellos nada más. Es el único evento de su tipo que existe en los Estados Unidos enfocado en el comprador de viaje de Latinoamérica. ¿Se hace todos los años y desde cuándo? Bueno, sí, se hace todos los años. Este evento lleva seis años. Y la verdad que todos los años ha ido creciendo y creciendo. Y la verdad que estamos muy contentos porque este ha sido el más grande que tenemos hasta el momento. ¿Siempre se hizo aquí en la Florida? Siempre se hizo en la Florida. Se mueven durante... La Florida tiene muchos destinos maravillosos. Entonces, como queremos destacar los diferentes destinos de la Florida, y Visit Florida es uno de los sponsors principales. Entonces, lo hacemos en diferentes destinos, pero por toda la Florida. Este año en Fort Lauderdale. El año pasado fue en St. Pete. ¿Qué empresas? ¿Cuáles son las empresas que van a estar participando? Tenemos casi todos los destinos principales de la Florida. Es decir, tenemos Miami, Fort Lauderdale, Fort Myers, Orlando, Tampa. Todos los destinos maravillosos que tiene el estado de la Florida, pero también productos como hoteles, empresas de transportes, atracciones. Entonces, en sí, todo lo que necesita un agente de viaje o un operador para programar un viaje hacia los Estados Unidos. ¿Y cómo se pueden contactar unos con otros? ¿Cómo se pueden juntar, reunirse para saber un producto de otro? Bueno, aquí en este evento tenemos un sistema automático que es maravilloso, que entonces hace como un match, un pega del comprador con el exhibidor. Entonces, depende de lo que tú estés buscando, te hace como una cita. Por eso se llama la Cita de las Américas, porque te hace las citas de acuerdo a lo que tú necesites. Y entonces tú decides si esa cita te viene bien o no. De tal manera, es una cosa muy acogedora, porque no nos gusta tener un ambiente ni tan formal, sino más de amigos. Latinoamérica y el Caribe somos todos hispanos, somos de relaciones, somos de calidez. Entonces, lo que queremos es que la gente venga, se sienta a tomarse una cita con, puede ser un amigo de muchos años, o puede ser una persona que acaba de conocer. Pero ese es el ambiente que nos gusta tener en este tipo de evento, para que uno se sienta cómodo y quiera hacer negocio con los amigos. Contanos el desarrollo de día por día, cuánto dura, qué se puede apreciar en cada día. Bueno, el evento es día y medio, entonces tenemos citas un día completo y medio día el siguiente día. Tenemos también una recepción de noche, tenemos eventos para que la gente se conozca y pueda hablar y charlar. Y estamos todos en el mismo hotel, entonces decir que estamos todos juntos. Nos da un poco de tiempo de hablar negocio, pero a la vez como charlar y tener una amistad fuera de lo que es el área de negocio. Este evento, después hay muchos lugares, destinos que hacen fans para la gente de viaje. Y otros lugares simplemente los invita a venir en otro momento para que conozca un poquito más. ¿Hay alguna estadística de negocios que se hayan cerrado en años anteriores? Sí las tenemos, no las tengo conmigo, pero la cita tiene todo eso en su página web. ¿Cuál es la página? lacitadelasamerica.com Muchas gracias y éxitos. Ay, gracias, gracias por venir.